Aquí comienza la diversión Aquí comienza la diversión Porque calama por fin llegó Quiero cantar hoy mi canción Porque la fiesta ya comenzó Siento alegría en mi corazón Todas tus penas olvidarás Ya no te tienes que preocupar Con este ritmo a mis abrazos Haremos una vista genial En este baile sensacional Quiero que suene el acordeón Quiero que suene el acordeón Para cantar el barachón Porque calama por fin llegó Porque calama por fin llegó Báillanos todos con amor A ver los chicos de Chico Casanova También que se mueva Eso Para el cabecón Cesar y con la luz de las termas ¡Venco! Aquí comienza la diversión Porque calama por fin llegó Quiero cantar hoy mi canción Porque la fiesta ya comenzó Siento alegría en mi corazón Todas tus penas olvidarás Ya no te tienes que preocupar Ya no te tienes que preocupar Con este ritmo a mis abrazos Haremos una pista genial En este baile sensacional Quiero que suene el acordeón Quiero que suene el acordeón Para cantar el barachón Porque calama por fin llegó Porque calama por fin llegó Bailemos todos con amor La historia continúa La historia continúa Porque llegó ¡Hechicera mortal! Seguramente me buscas Para que te cuente otra vez Alguna vieja historia Alguna vieja historia Que te haga estremecer Seguramente recuerdas Que cuando esa mujer murió Al tiempo apareció Algo mucho peor Algo mucho peor ¡Hechicera mortal! ¡Hechicera mortal! Hoy te sale a buscar Para hacerte el amor De día, de noche De noche y de día Yo me apiado de vos ¡Hechicera mortal! Hoy te sale a buscar Para hacerte el amor De día, de noche De noche, de noche Y de día Yo me apiado de vos Este tema va para toda la gente De Santiago del Estero Porque ahora somos ¡Bambole! ¡Bambole! En la vida no se aguantan Porque hay cosas que me matan Que se metan en mi casa Que hablen mal Tus amigas Tus amigas te acompañan Y de mentiras te bañan Sin pensar que así te dañan Voy a contarte Esposa, amante Que todo sigue igual Que las cosas que te hablaron Que las cosas que te hablaron Fueron para hacerte mal Tú no debes escucharlas Tú no debes aceptar Voy a contarte Esposa, amante Que todo sigue igual Que todo sigue igual Que las cosas que te hablaron Fueron para hacerte mal Tú no debes escucharlas Tú no debes ya pensar ¡Bambole! ¡Arriba las chiquitas y las ingratas! ¡Baila! ¡Ven a mediar! ¡Baila! 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 Dices que vives pensando Tan solo en hacerme feliz Y que darías la vida Si fuera preciso por mí Que si no estoy a tu lado Las cosas no tienen valor Y que no hay en el mundo Amor parecido a mi amor Ahora Dímelo delante de él No me mientas más Dímelo delante de él Si todo eso es verdad Dímelo delante de él Deja ya de fingir Dímelo delante de él Y así no puedo seguir Para vos Adriana ¡Buen amor! ¡Vamos! ¡Fuerza, hijo! ¡Fuerza, hijo! ¡Fuerza, hijo! Que te dio a olvidar Cuando has querido Yo te supe dar Solo hay herido Así me dejas Sabiendo que mañana Irás un otro A la alta Llorarás Llorarás Por tu cambricho Si yo sé Que es a mí A quien quieres No podrás Ser feliz Con ningún otro Pues contigo Conociste El amor Si A vos Escuché eso ¿Sabes qué? La Máquina La Máquina La Máquina La Máquina La Máquina Super Caminús Siempre Presente Para todos los guaracheros Para el amigo Tuve otra mujer Tuve otra mujer Para olvidarla Pero sigo en mi habitación Pero sigo en mi habitación La Máquina Me falta Ella Sin ella Perderé En los ojos Ella Me acuerdo De ella Que no es A veces A veces Es el amor Con toda la pasión Santiagueña Como siempre Jorge Dario Y los santiagueños de oro Atrápame Atrápame O sea Otra vez Atrápame Atrápame Como si fuera La última noche De este amor Decídeme Hazme temblar Con tus besos Por favor Atrápame Dime Dime Al oído Las cosas Que sonrías De ti Es que te ves Dame el fuego De tu cuerpo Vuelve a mi Porque tu amor Es para mi La lluvia Que me apasiona Y la luz Da mi vida Porque tu amor Es para mi El incienso Que me perfuma Y me tranquiliza Porque tu cuerpo Es pasión Mi locura Yo necesito De ti Cada día Desde el principio De mi universo Y el final De todas Tus fantasías Porque simplemente Tú Sos la dueña De mi vida Porque simplemente Tú ¡Dani, Dani! Amigo mío Veo tristeza En tus ojos Lo que pasa Capi Que a veces La vida Me da muchas sorpresas Buenas y malas ¿Qué le vamos a hacer? Me siento tan perdido, me siento tan vacío, desde que se fue Ahora ya lo entiendo, ahora es que comprendo, que sin ella moriré Yo sé que no es momento, pero tu sufrimiento tenía que llegar Cuantas desilusiones y mil humillaciones, se tuvo que aguantar No la molestes nunca más, tienes que aceptar que ya se ha ido No, ya no quiero ni pensar, que ayer la tuve y hoy no está conmigo Solo tu eres el culpable A ver Dani, vení, vení, saludemos a nuestros amigos Un saludo para toda la gente de Buenos Aires, Mar del Plata Y todo el país, como tiene que ser Me siento tan perdido, me siento tan vacío, desde que se fue Ahora ya lo entiendo, ahora es que comprendo, que sin ella moriré Yo sé que no es momento, pero tu sufrimiento tenía que llegar Cuántas desilusiones y mil humillaciones, se tuvo que aguantar No la molestes nunca más, tienes que aceptar que ya se ha ido No, ya no quiero ni pensar, que ayer la tuve y hoy no está conmigo Solo tu eres el culpable Claro que sí, los capis y los bonis unidos por la música ¡Avante Santiago!